Cuando quieras cambiar tu suerte, lava tus manos con manzanilla y verás como la buena fortuna y las oportunidades tocarán a tu puerta. Este es un secreto muy antiguo y tú estás a punto de conocerlo para usarlo a tu favor. Si tu ambiente de trabajo es tóxico, haz este ritual para que te llegue la paz. Si necesitas ganar un juicio, pasar un examen con éxito o incluso aumentar las chances de ganar en la lotería, haz este ritual. Siempre que necesites a la suerte de tu lado y un ambiente de paz, haz este ritual. Para empezar, en un vaso con agua caliente adiciona un saquito de té de manzanilla. La manzanilla purifica y limpia las energías, protege contra larvas astrales y promueve la calma y la paz y también te ayudará a abrir tus caminos y a elevar tu aura a un estado de tranquilidad supremo. Luego añade una ramita de canela al té, ya que la canela tiene la propiedad de atraer la abundancia y la prosperidad. Deja que el té se enfríe y una vez se haya enfriado te lavarás las manos repitiendo en voz alta este poderoso conjuro. Manzanilla, manzanilla, cámbiame la vida. Que la suerte me acompañe hoy y toda mi vida. Hecho, está. Recuerda hacerlo con mucha fe y con la seguridad absoluta de que así será. Finalmente deja que las manos se te sequen solas y recuerda hacerlo con mucha fe, verás como todo lo que manifiestes para el universo será un sí.